vamos con este primero y los pedidos sin clientes super enamorando mi oficial music video de ana y así que vamos a ver qué nos trae ya suena a retro ay qué chiquitita de mucha ternura se ve muy chiquitita carajo de qué año es alguien me puede poner sin tlana seguramente me van a poner de qué año es este vídeo cuando se grabó se ve muy chiquitita muy muy chiquitita eso te esperaba me esperaba mi vida cómo te va cuatro noches que no duermo y de fantasma tu sonrisa mi pequeño caprichoso mírame así nada más insuperable lo que siento bebiéndome estos días y yo sigo aquí super enamorándome me hace como hacer corazoncitos no sé por qué muy retro el sonido muy distinto a lo que hay que hizo después obvio porque son muchísimos años después pero me gusta me gusta está está muy copado el los sonidos que pensar ahora ella verá estos vídeos cuando era más chiquita cuando recién empezaba su carrera mirar a los vídeos y irá a éste era yo o qué horror estudiaba no porque está bastante distinta se ve muy esos ojos desgraciados con el pelo con el pelo liso liso completamente enamorándome me columpio en tus palabras las que siempre te resultan y hacen que me vaya mil tras de ti super enamorándome me subes como la espuma me has pasado tus cosas lindas mi cajita de su ay que bonita esta es la misma de super no no sé qué dice normade no sé qué es eso fue en el año 99-2000 ah uh así la gandía me hiciste reír con lo de no escuchaste ya lo descargué si por eso les pido les pido los links así yo les pido los links y lo otro me lo voy descargando enseguida porque si no y decirte que te quiero es una frase gastada me apetece convencerte mi dulce necesidad insuperable lo que siento bebiéndome estos días cuando una canción tiene voz este sonido así es como esto esto es todo este movimiento tac tac y yo sigo aquí super enamorándome colgada en tu mirada deslojando las horas del día estanteada en tu alma super enamorándome me columpio en tus palabras las que siempre te resultan y hacen que me vaya mil tras de ti super enamorándome sigo para tu dimensión me llevas a un mundo irreal pones de cabezas mi todo encontraría con mi razón mi motivación principal se le nota igual mucho lo vocal se le nota muchísimo porque más adelante se le fue notando más el color de su voz un poco más de power en la voz esto quebrado que tiene como muy característico de su voz está más aferrado o muy notorio más adelante acá es como está sutil ahí en la voz pero no tanto creo que se nota muchísimo más el crecimiento si uno se pone a escuchar estas canciones que son más viejitas o cuando empezó se nota mucho el crecimiento vocal que tiene está muy bueno mi pequeño duende mi loco super enamorándome colgada en tu mirada deslojando las horas del día estanteada en tu alma bueno y otra cosa que parece que no tenía no sé si estaba con alguna productora o demás porque se nota mucho que no tenía tanto presupuesto para el visual o capaz que lo quiso hacer así como un poco más este más cómo explicarlo que no sea tan potente el visual vieron porque no se ve como está en las calles no tiene como set más normal no sé cómo explicar la palabra se me fue la palabra la tenía en la punta la lengua y se me fue super enamorándome me columpio en tus palabras las que siempre te resultan en la coronita hacen que me vaya mil tras de ti super enamorándome colgada en tu mirada deslojando las horas del día estanteada en tu alma super enamorándome me columpio en tus palabras las que siempre te resultan y hacen que me vaya mil tras de ti super enamorándome colgada en tu mirada ese puente está super genial deslojando las horas del día estanteada en tu alma super enamorándome me columpio en tus palabras las que siempre te resultan y hacen que me vaya mil tras de ti bueno, me pareció un video una canción linda me gustó la canción los sonidos me trajo muy retro es una buena canción para recordar así como esos momentos dos mil mil novecientos noventa y pico me gusta muchísimo me gustó la simpleza del video porque no requirió tanto visual las calles el puente y demás y se pudo lucir un montón no tenía tantos outfits era como más casual los outfits me gustó muchísimo eso mucha simpleza en el video por eso preguntaba si lo quisieron hacer así ahí estaba la palabra era tan fácil como decir mucha simpleza en el video que me quise enredar tanto me gustó eso no sé si lo quisieron hacer así de propósito o que era bajo presupuesto y era lo que les dio hasta el momento para poder hacer el video a veces la gente tiene mucha plata y les gusta hacer algo mucho más simple para comenzar y mostrar lo que quieren hacer que se basen más en el sonido en la letra la canción y demás así que para mí personalmente me gustó esa simpleza del video no sé si fue a propósito o fue que no tenían los recursos para pagar así como un video de ojos explosivos así como una tremenda producción pero a mí como está me encanta así que se veía muy bonita ¿qué pasó por ahí? ese disco ganó el disco de oro en México e hizo una nueva versión en 2010 tipo Beyoncé ese video fue grabado en Nueva Shurk la disquera era Fonaviso a mí me preguntás de Anaí y me sé todo el dato dale que bueno eso a ver espérame que me que me es